Noticias de Bolivia de hoy 10 de diciembre. Patti pide no comparar la corrupción de Zapata con los muertos y heridos de Áñez. La exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, pidió no comparar los casos de corrupción de Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales, con la acusación que pesa contra el exjefe de Estado, Janine Áñez, por la presunta comisión de sedición, tesorismo y conspiración. La señora Gabriela Zapata, por corrupción ha entrado, pero este es otro caso. No podemos comparar el caso de Janine Áñez. Su caso es tesorismo y sedición. Hay muertos y heridos, dijo este jueves Patti a los medios. Gabriela Zapata fue investigada y privada de libertad por uso indebido de influencias en un esquema que involucraba a la empresa china Cam C. Áñez y Zapata coincidieron en la cárcel de mujeres de Miraflores. La exnovia y exgerente comercial de la constructora china salió la anterior semana en libertad condicional. Zapata argumentó que realizó estudios dentro del recinto penitenciario y fue beneficiada con su excarcelación. En el caso de Áñez, permanece detenida por la presunta comisión de sedición, tesorismo y conspiración dentro del denominado caso golpe de estado, impulsado en noviembre del año pasado por la ex parlamentaria masista. El martes, durante una audiencia virtual, la justicia le negó otra vez la detención domiciliaria, luego de nueve meses de prisión preventiva. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. La exalcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, se presentó a declarar ante la Fiscalía por el caso Ítems Fantasmas. En medio de acusaciones y respaldos de un grupo de vecinos a favor y en contra de la exalcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa se presentó a declarar este jueves como testigo. Con ella, ya suman a tres de las 42 exautoridades citadas que empiezan a responder por el caso de la presunta red de corrupción al interior del gobierno autónomo municipal. Vemos que está molesta por esta situación. No hay tampoco, señor. 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 Mientras declaraba a la tercera implicada en el caso de los 800 Ítems Fantasmas, una comisión de anticorrupción compuesta por fiscales y policías, llegó hasta la quinta municipal, donde funcionan las oficinas de recursos humanos para sustraer pruebas e información relevante que ayude a esclarecer el caso. Se ha podido, bueno, colectar una cierta documentación que nos hacen presumir que el hecho sí existió. Por su lado, el ministro de gobierno Eduardo del Castillo informó que ya se libraron 29 alertas migratorias, entre los que se encuentran la exalcaldesa Angélica Sosa y el exalcalde Percy Fernández. Estamos coordinando con la policía del país vecino de Brasil para dar con el paradero de los otros ciudadanos que se encuentran profundos. Y desde Migración Santa Cruz han confirmado que se han emitido 29 alertas migratorias. La Dirección General de Migración ha recibido solicitudes del Ministerio Público a través de nuestra Administración Departamental de Migración Santa Cruz para registrar alertas migratorias para diferentes personas en diferentes fechas. El día 3 de diciembre ha sido requerida la alerta de Antonio Parada Vaca. El día 6 de diciembre requirieron la alerta de Marisabel Parada Vaca, Guillermo Parada Vaca, Javier Carrasco Montero, Julio César Herbas Aguilera, Javier Abrán Cañego. Se recibió un requerimiento fiscal para registrar 10 nombres más. Entre ellos, el primero, Angélica Sosa Arreaza, Lucimariel López Quiroga, Jorge Luis Egues Rivero, Percy Fernández Añi, Rolando Pedro Rivera Corres, Percy Roja Limón. Respecto a la salida del señor Antonio Parada Vaca, esta dirección no cuenta con un registro de salida. Y de acuerdo a las declaraciones vertidas por el Comandante General de la Policía Boliviana, que dentro de sus actuaciones evidenciarían que la persona no se encuentra en Bolivia, este señor no ha abandonado el país por un punto de control autorizado. Y la Fiscalía en Santa Cruz ha asegurado que va a volver a convocar, va a volver a citar a la exalcaldesa Angélica Sosa, esta vez en calidad de denuncia. La Comisión de Fiscales dijo que la exalcaldesa Angélica Sosa pasó de testigo a denunciada por la ampliación de denuncias que realizó una diputada en el caso de los supuestos 800 ítems falsos. Hoy día se le ha tomado la declaración a ella y a otro más. Se ha ampliado la investigación en contra de la señora Sosa por los delitos que se amplía en una denuncia que hace un diputado nacional, una diputada nacional ha sido notificada y posteriormente va a ser citada como denunciada. Además la Comisión de Fiscales manifestó que hasta el momento dos personas, quienes conocen, sobre los supuestos ítems fantasmas, ya declararon como testigos en la Cámara GESEL. Sin embargo, también aquí se han apersonado algunos exfuncionarios, sin embargo, esa información la vamos a manejar en reserva. Autoridades indican que son dos testigos claves en este caso, cuyas identidades no fueron reveladas aún. La Dirección Municipal de Transparencia manifestó que ya se tiene conocimiento de dos testigos quienes habrían prestado su declaración ante la fiscal del caso, o ayudando a la investigación de los supuestos 800 ítems fantasmas. Tomamos conocimiento el día de ayer de que precisamente existirían dos testigos que estarían relacionados al caso de los ítems fantasmas al respecto. Como ya fue de conocimiento público, ellos habrían declarado ante la fiscal del caso y habrían aportado bastantes elementos importantes como cuál fue el inicio de la contratación, cuál fue la fecha de la conclusión laboral y además varios elementos en cuanto al registro, en la cooperativa Jesús Nazareno, cuál era el procedimiento para que se aperturen las cuentas y quiénes eran los intermediarios. Hay datos y hay esa información que está manejando el Ministerio Público de manera reservada. Mientras tanto, diputados de oficialismo y oposición están pidiendo a las actuales autoridades del municipio de Santa Cruz llevar adelante auditorías para coadyuvar en el esclarecimiento de este caso. Es otro para mí que ha hecho un silencio cómplice la alcaldía de Santa Cruz, Johnny Fernández. Él más de nueve meses que está como alcalde, él ni bien entró, lo primero que debió hacer fue hacer unas auditorías. Por supuesto que sí, todo lo que coadyuve a la investigación y a dar con los autores tiene que hacerse. Diputados de la oposición y también del oficialismo le piden al alcalde Johnny Fernández y concejales de Santa Cruz llevar adelante auditorías y toda investigación que pueda contribuir con el esclarecimiento de la denuncia de los ítems fantasma. Lo primero que debió hacer fue hacer unas auditorías de todo para saber cómo está. Para los parlamentarios el tema está siendo politizado en exceso, por lo que urge una investigación responsable para conocer si fueron 800 o cuántas fueron las personas que cobraban de manera irregular salarios en la alcaldía de Santa Cruz. Hoy día ya están empezando con las investigaciones, las declaraciones, y las declaraciones nos tienen que dar una cifra exacta, cuántos fueron los ítems fantasma que hubo. Lo que nosotros pedimos es hacer una investigación real y concreta, rápida, y no solamente con los ítems fantasmas, porque esto no puede ser un distractivo de lo que también ha sucedido a nivel central. Para la próxima semana, el martes de la próxima semana, se ha confirmado la reunión del Consejo Nacional Autonómico. El gobernador del departamento de Santa Cruz ha confirmado su presencia, dice que traerá, entre otras cosas, la propuesta de federalismo. Se debería garantizar, pues obviamente esto es problema del gobierno, y no, inmediatamente él tendrá que responder si hay un tipo de violencia hacia el gobernador de Santa Cruz. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, vendrá la siguiente semana a La Paz a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, donde planteará su posición sobre el federalismo. En CREEMOS piden garantías para el gobernador para su arribo a la sede de gobierno. Cualquier ciudadano en este país tiene que tener garantías, y si obviamente ya esto es una amenaza, y lo están haciendo como forma de amenaza, lamentablemente el gobierno sigue haciendo política, sigue haciendo persecución. En el MAS esperan que no se trate de una provocación del gobernador. ¿Cuándo quiere discutir conmigo sobre el federalismo? Eso no es nuevo, eso viene discutiéndose en Bolivia prácticamente desde la fundación del Estado. Y yo valoro que él esté viniendo a la reunión del Consejo de Autonomías, y por supuesto el Estado tiene que darle toda la garantía, y también pido a la ciudadanía, más allá de que no nos guste o no nos guste, que seamos respetuosos de todo boliviano, que circule libremente por el territorio nacional. La Cámara de Diputados inició el tratamiento del presupuesto general del Estado 2022, en el que plantea una inversión de más de 5 millones de dólares. Desde el MAS aseguran que es la mejor forma de luchar contra la pobreza. Y en esas concepciones diametrales va a ser imposible que tengamos que entendernos, y es por eso que en apego a los intereses de las grandes mayorías es que vamos a aprobar este presupuesto general del Estado. La Cámara de Diputados inició el tratamiento del presupuesto general del Estado para el 2022, en el que plantean una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Es un presupuesto que nos va llevando de a poco a la sustitución de importaciones, a la industrialización del país. En el MAS aseguran que es la mejor forma de poder luchar contra la pobreza, por lo que es poco probable que se acepten las modificaciones plantadas por la oposición. Se está garantizando la inversión también en salud, por ejemplo. Garantizamos el 10%. A la reducción de la extrema pobreza y la pobreza moderada, y eso es vía, por supuesto, una fuerte inversión pública. Eso es una inversión millonaria, ¿y cuál es el retorno? ¿Cuál es el beneficio que tiene este país de hacer inversión pública? En la oposición advierten que el gobierno despilfarra los recursos del Estado con este presupuesto. Lo que los economistas y expertos han dicho es que por cada boliviano invertido se requieren cuatro para ser ejecutado. Eso es un mal negocio. Rechazar porque es una mentira para todos los bolivianos, este modelo económico no sirve, las empresas son deficitarias. Diputado Cabezas, ¿cómo está, diputado? Muy buenas noches, estamos en vivo. Coméntenos, entre un cuarto intermedio, en minutos más ya se va a restablecer. ¿En qué parte se han quedado? ¿Qué estaban tocando? Sí, bueno, un saludo por ya a todos los hermanos y hermanas que nos ven en este momento. Hemos ya, ha hecho su informe el ministro de Economía y Finanzas. Vamos a entrar a una zona de preguntas y luego vamos a entrar a las cinco horas de debate en grande. Tenemos que aprobar el proyecto de ley esta noche porque es parte del modelo económico, social, comunitario y productivo que estamos implementando, reimplementando en realidad después del gobierno de facto. Tenemos que generar mayores oportunidades laborales para los bolivianos y bolivianas. Tenemos que seguir deduciendo lo que se llama pobreza y la pobreza. Diputado Garcel, por su tiempo tenemos que hacer lo posible en su momento con el diputado Bazán, que es el vocero de Cremos, diputado Buenaventro Chés. Sobre el estatismo, claramente podemos decir que el Estado busca tener la mayor participación en la economía. Y básicamente eso es el socialismo, la asignación de recursos y la redistribución de ingresos. Con lo cual, el movimiento socialismo, con este presupuesto general del Estado que estamos debatiendo hoy, pretende llevarnos cada vez más cerca del socialismo. El estatismo que va en contra de la iniciativa privada, de la generación de empleos por parte del privado. El otro problema es el centralismo. El 87% de los recursos de este presupuesto general del Estado lo maneja el gobierno. Lo maneja el Estado bajo la administración del gobierno y del Ejecutivo. Y solo el 13% lo manejan las entidades territoriales autónomas. La más expresión de centralismo imposible en las autonomías de las que habla nuestra Constitución Política del Estado pasó a ser un simple rótulo en la Constitución. Porque en los hechos, la asignación de los recursos son excesivamente centralistas. 87% de los recursos. Mientras tanto, parlamentarios de oposición de Creemos, en este caso, están pidiendo a las autoridades de salud mostrar los estudios que han permitido la habilitación de vacunación para menores de 5 a 11 años. Nosotros les pedimos al ministro de Salud que pueda mostrar los trabajos científicos. Así, el senador de Creemos, Henry Montero, pidió que el Ministerio de Salud muestre los estudios con los que cuentan para haber autorizado la vacunación a niños entre 5 a 11 años. Que puedan certificar que la vacuna que se va a aplicar en este grupo etario realmente es inocua para los seres humanos y sobre todo para los niños. Para que esa madre pueda acudir a los centros de vacunación con la mayor tranquilidad. En el MAS piden a la oposición actuar con responsabilidad en este tema y no generar susceptibilidad en la población. Pues las determinaciones del gobierno se basan en estudios internacionales. No olvidemos que ha sido esta organización política la que en los primeros meses de esta gestión ha señalado que eran motivaciones políticas las que estaban vinculando la adquisición de vacunas. Sputnik, por ejemplo. Vea usted el antecedente. Bajo ese antecedente de irresponsabilidad es que muchas personas optaron a la fecha por no vacunarse. Consideramos que es una posición absolutamente irresponsable. Noticias de Bolivia de hoy.